Para aquellas personas que son ser employer, tienen la facilidad de no reportar taxes en casi todo el año y al final del año le viene un cheque grandísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace ese preparador de taxes? Dice, ah, espérate, no hay problema, usted es camionero. Usted tiene un camión, ¿verdad? ¿Y cuánto gastó en gasolina? ¿Y cuánto gastó en herramientas? Lo que no sabe, la gente, es que si usted reportó 40 mil dólares al año y va a comprar una casa, posiblemente no califique para mucho. Una casa de 236 mil dólares, mi gente, no es nada. Tendrías que proyectarte en tu meta para, si quieres una casa de 500 mil o 400 mil, ¿cuánto tendrías que ganar? ¿Cuánto tendrías que trabajar y dejar neto? Hay un programa que se llama Banstainment. Hola, ¿qué tal, mi gente? Hoy le voy a estar hablando de las personas que ganan cash, los que son sell employers, que ganan mucho cash, pero sin embargo no reportan tanto dinero en los taxes. O le hacen mal los taxes, o le ponen muchas deducciones, o no hacen taxes. Y, sin embargo, quieren comprarse una casa. Entonces, para eso le tengo una solución que se llama el programa Banstainment. Y para aquellos que se queden hasta el final, voy a estar explicando todos los detalles de cómo usted pudiera comprar casa si no reportó bien los taxes y quiere comprar casa este año. Sígueme a mi computadora que les voy a explicar con más detalle. Para aquellas personas que son sell employers, tienen la facilidad de no reportar taxes en casi todo el año y al final del año le viene un cheque grandísimo porque tienen que reportar mucho dinero en taxes. Entonces, cuando llega esta persona que ha hecho más de 100 mil dólares en el año y le dice, sí, yo hice tanto dinero al preparador de taxes. Entonces, el preparador le dice, tienes que reportar 20 mil, 40 mil dólares en taxes. Entonces, cuando dice, no, 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 invéntame algo para que yo pueda pagarle menos al IRS. Déjame le explico esto y le pongo un ejemplo. Vamos a decir que usted hizo 100 mil dólares, ¿ok? Si usted hizo 100 mil dólares en el año y según los taxes, es decir, los brackets del IRA, en dependencia si usted es casado, soltero o si usted es casado, pero reportando sus taxes separados, o lo que llaman cabeza de familia, que es que usted es como que el que está al frente de la casa y es el que mayor ingreso tiene. En dependencia de cuánto usted ha hecho reportado entre usted o su esposa o toda la persona en la familia, hay un bracket que usted va a tener que reportar taxes. Vamos a poner un ejemplo. Si usted es soltero y usted reportó de 0 a 10 mil 275, usted tendría que reportar de esa ganancia el 10% a la derecha. Si usted es soltero y usted reportó de 41 mil a 89 mil dólares en el año, usted tiene que pagar el 22% a la derecha. Si usted ganó entre 89 mil y 170 mil dólares en el año, usted tiene que pagar el 24%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ganó 100 mil dólares, el bracket que usted es soltero, que cae de acá, usted tendría que pagar 24 mil dólares al final del año a la IRS. Eso, mi gente, es lo que la gente como que le entra taquicardia y entonces le dice al preparador de taxes, pero ponme porque yo no tengo ese dinero o yo no quiero regalarle ese dinero a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hace ese preparador de taxes? Dice, ah, espérate, no hay problema, usted es camionero. Usted tiene un camión, ¿verdad? ¿Y cuánto gastó en gasolina? No, yo gasté, vamos a poner que 20 mil dólares. ¿Y cuánto gastó en herramientas? No, yo vamos a poner unos 10 mil dólares. ¿Y cuánto gastó en millas? No, vamos a poner 20 mil. Y así la cuenta y eso va negativo, negativo, negativo. Y de esos 100 mil dólares caería, vamos a decir, en unos 40 mil dólares. Si usted entonces neto ganó 40 mil dólares, entonces solamente le van a quitar el 12% de esos 40 mil dólares. Si busco una calculadora, es 40 mil por el 12%, usted tendría que pagar entonces 4 mil 800. Mucho mejor 4 mil 800 que 24 mil dólares, ¿verdad? Eso es lo que hace mucha gente. Lo que no sabe, la gente, es que si usted reportó 40 mil dólares al año y va a comprar una casa, posiblemente no califique para mucho. Déjeme, le presento aquí a mi tabla para que le dé un aproximado de cuánto usted podría calificar. Esta tabla todavía no la he terminado, es una de las mejores cosas que está inventando mi equipo. Estoy muy ansioso por presentarse, pero bueno, por ahora vamos con lo que está. Por ejemplo, si usted ganó 40 mil dólares en el año, vamos a poner ahora, para que no es motivo de aprendizaje, que usted no tiene deuda, va a poner el 3.5 de down payment. Usted solamente calificaría para una casa de 236 mil dólares. Una casa de 236 mil dólares, mi gente, no es nada. Y eso es con los intereses que están hoy por hoy. De hecho, usted puede encontrarse en este momento intereses hasta el 7%. Ahora, lo que pasaría con eso es que sí, reportó un poquito al agariz o reporté mucho menos que eso, pero en realidad, cuando vas a comprar una casa, el banco no te va a clasificar para mucho. Porque, para que tengas una idea, si quieres comprar una casa que valga 300 mil, no es una casa muy buena aquí en Las Vegas, tiene que estar reportando alrededor de 45 mil dólares al año, sin tener muchas deudas. Cuando llega el momento de tú querer una casa, entonces es cuando te preguntas, bueno, Juan Carlos, ¿y qué puedo hacer si no reporté los taxes correctamente? Hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, usted realmente, si no tuvo esa cantidad de gasto, lo que puede hacer es una enmienda, reportar lo que realmente ganó. Entonces puede poner los números y ver si con esos números le da para clasificar para una casa más grande. ¿Con quién tendría que ver eso? Con el prestamista. El prestamista le puede dar una idea. Si a usted le gusta una casa de 400 mil, ¿cuánto tendría que ganar? Y si, bueno, desafortunadamente, usted todavía no tiene un buen ingreso para eso, tendría que proyectarte en tu meta para, si quieres una casa de 500 mil o 400 mil, ¿cuánto tendría que ganar? ¿Cuánto tendrías que trabajar y dejar neto? Porque no es lo que ganes bruto, es lo que después de todas las deudas y todos los gastos, entonces es que el banco va a fijarse en el neto. Hay un programa que se llama Bank Statement y ese programa viene muy afín para personas que ganan cash, a veces no lo reportan todo, cosa que no se debería hacer, pero me imagino que los bancos entienden eso o personas que hicieron mal sus taxes en uno de los meses por alguna situación quieren calificar por una casa. Una cosa que sí tienen que tener claro para este programa es que tienen que, de alguna forma, demostrarle al banco que usted gana mucho dinero. ¿Cómo puedes demostrarle al banco eso? En tus estados de cuenta. Por eso se llama Bank Statement Program, porque tienes que demostrarle que tú, aunque no lo reportaste y no lo mostraste en los taxes, te está entrando esa cantidad de dinero. ¿Cuál es el problema con ese programa? Es que ese programa no es un programa tradicional, no es un programa que tú vas a Wells Fargo, Banco América o cualquiera de estos bancos que se dediquen a hacer préstamos normales de casa y te dan el interés más bajo, el down payment más bajo y puedes hasta aplicar por programas de ayuda. Esos programas te van a pedir un down payment como mínimo del 10%, te van a pedir a lo mejor un año de taxes y te van a poner un interés un poco más alto, lo cual va a hacer que tu pago mensual sea un poco más alto. Eso es uno de los drawbacks o desventajas que tienen estos tipos de programas. Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero esperar al otro año a hacer los taxes. Yo, de todas maneras, si hago los taxes, tengo que darle a Vallarez. Bueno, entonces mejor pongo esos 10% que al final el down payment no es dinero que le está regalando a nadie. Es dinero que le está poniendo como down payment, es decir, está restando la deuda. Baja de deberle menos al banco. El down payment es un dinero que, vamos a decir que la casa vale 300.000 y usted tiene 20.000 dólares de down payment, entonces esos 300.000 menos los 20.000, entonces solamente le deberías al banco 280.000 porque prácticamente estás poniendo ese dinero de down payment adentro de la casa porque para los bancos eso es un préstamo más seguro porque si usted deja de pagar la casa, el banco se va a quedar con esos 20.000. Es como que usted está diciendo, póngame estos 20.000 dólares en la alcancía suya, pero si usted tiene problemas yo me quedo con su alcancía. Si usted vende la casa, la alcancía es suya. Si usted deja de pagar la casa, la alcancía es suya. El problema está que no mucha gente pone el dinero en los bancos porque a veces tienen miedo de que sepan cuánto dinero le está entrando. Cosa, mi gente, que en este país no pasa mucho a menos que usted tenga un negocio que sea ilegal, que tenga mucho dinero y que no lo reporte. Lo veo mucho a veces en clientes que tienen su propio negocio. Por alguna razón piensa que si depositan todo el dinero en su banco, alguien va a descubrir que sí está haciendo demasiado dinero. Quiero enseñarles esto que realmente no he visto problemas. He visto muchas personas como, por ejemplo, bailarinas de acá, de Las Vegas, piscineros, jardineros, ubers. Por ejemplo, los otros son los cantineros. Esas personas no reportan todo su dinero, no reportan todas sus propinas. Porque bueno, sí tienen que darle a la área, cosa que no deberían hacer, pero bueno, lo hacen. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que no le tenga miedo, ponga su dinero que está ganando en su banco. Porque a menos que usted esté vendiendo drogas, lidiando con la mafia, no sé, algo que sea completamente ilegal hacer en este país, entonces sí tienen derecho para entrar a tu banco. Pero lo que más se ve es que el gobierno de este país no le está por cualquier motivo andando y registrando su banco. A menos que, por supuesto, usted quiera hacer un programa de ayuda o a menos que usted quiera aplicar por un programa de Medicaid, de eso, de seguros médicos. Entonces a lo mejor le van a pedir cuánto usted tiene y si ve que tiene mucho dinero, pues entonces no se lo voy a dar. Pero ahí es donde usted tiene que poner el balance, mi gente. Usted va a querer, en vez de pagar 200 dólares al mes que cuesta un Medicaid, va a dejar de comprar su casa que puede hacerle cientos y miles de dólares que va a estar votando en renta anyway. Ahora, ¿cuánto debería poner Juan Carlos? Yo creo que ahí es donde tiene que llamar a la compañía, al banco y preguntarle, me gusta esta casa, cuánto tendría que ganar una persona. Hay que tener cuidado cómo se dice esta cosa porque es ilegal y ningún banco le va a estar diciendo que este es el dinero que usted tiene que no reportar taxes para la IRS. Si usted tiene la meta de decir, yo quiero una casa de 400 mil dólares, y entonces usted puede averiguar con el banco cuánto le necesitaría ganar una persona. Y eso sí, mi gente, es completamente legal. Como dice el dicho, a buen entendedor, con pocas palabras. Ahora, mi gente, usted me va a preguntar, Juan Carlos, ¿qué usted cree que es mejor? Yo lo que siempre he hecho es reportar los taxes correctamente. A mí me ha dado más dinero tener que reportar los taxes buenos y coger intereses más bajos y coger down payment más bajos. Es decir, que me da la oportunidad de reportar un poco a la IRS. Así estoy bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho. Y me da la posibilidad de estar legalmente haciendo las cosas correctamente. Puedo invertir en cuanta propiedad yo quiera porque ya legalmente puedo hacer dinero en este país. Dice el dicho, mi gente, hacer dinero cuesta dinero. Usted se quiere ganar un negocio de 100 mil dólares, pero para eso necesita poner 50 mil dólares. No es un negocio si yo tengo que poner 50 mil y me voy a garantizar a ganar 100 mil. Siempre eso va a ser un buen negocio, ¿verdad? Pues es casi que lo mismo. Es como yo lo veo y como este país me ha dado tantas bendiciones, como que echar a perder todo por la borda. Cuando usted lo pueda hacer bien hecho, solamente tiene que saber con quién hacer las cosas. Pero si usted es la persona que bueno, ya lo hizo, no hizo bien los taxes, reportó muy bajo, puso muchas deducciones. Puede ser verdad que seguramente que es verdad porque todo negocio tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Y posiblemente ganó 100 mil dólares, pero solamente le quedaron limpios 20 mil. Si ese es el caso, no se preocupen, ya los bancos inventaron este programa y les van a poder ayudar a comprar su casa. Y para toda esa gente que llegaron hasta el final, lo bueno de esto es que usted puede siempre refinanciar. ¿Qué quiere decir eso? Si el próximo año usted hizo muy bien los taxes, entonces usted puede volver a comprar la casa con un interés pequeño, sin tener que poner dinero de su bolsillo porque el refinanciamiento, si tiene algún gasto en los costos de cierre, se lo puede poner arriba de la casa, puede ser de 3 mil a 5 mil dólares. Y usted puede volver a comprar la casa con los intereses más bajos y posiblemente le puede quitar lo que se llama el mortgage insurer si es que no tuvo que pagar el 20% y todavía estaba pagando el mortgage insurer. Cada vez que usted paga menos del 20% de down payment, entonces tiene que pagar eso que se llama mortgage insurer, cosa que es un pago de 100 o 200 dólares más por arriba de lo que realmente tienen que pagar en su pago mensual. Pero una vez que su casa ya tiene un equity suficiente del 20%, entonces usted puede refinanciar, comprar su casa nuevamente, quitarse esos 100 o 200 dólares. Eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y todos los días de lunes a viernes tenemos programas como este para hacerlo usted más inteligente, para que sepa cómo usar su finanza y pueda invertir en negocios que le hagan dinero. Chao, nos vemos. Espero que le dé un like si no se lo dio y que se suscriba porque me cuesta tiempo trabajo y le voy a apreciar mucho que usted solamente lo que pide de YouTube es un like, un comentario y que se suscriba. Chao, nos vemos.